Ahora saludo al Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo. Martín, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Muy bien. Queriendo preguntarte sobre el debate que hay en la sociedad ahora acerca de la actuación de la policía, pero antes aprovecho que te tengo en línea para preguntarte si tenés alguna información adicional sobre el femicidio del que están dando cuenta los informativos en el barrio de Almagro. No, no, hasta ahora lo que tengo es lo que está saliendo en los medios y hay algunas cosas vinculadas, pero no las voy a hacer públicas de la intervención de la policía, ¿no? Martín, tu opinión acerca del debate que hay en la sociedad, acerca de, bueno, puntualmente el caso Chocobar, pero en general la posición del gobierno nacional a partir de lo que ha dicho la Ministra de Seguridad, Patricia Burlitz, de querer cambiar el paradigma, la manera en cómo se entiende el accionar de la policía ante hechos como aquel. A ver, nosotros hemos planteado una manera de entender la problemática de la seguridad y la mala forma de intervención de la policía, que en definitiva lo que estamos discutiendo es de qué manera tiene que trabajar la policía y cómo lo tiene que hacer. A través de, a mi juicio, de dos principios que se juegan en estas posiciones. Uno tiene que ver con que la policía tiene que actuar, no es decir, la policía está para evitar que se consuma el delito y cuando hay un delito que se está produciendo tiene que intervenir. Y en esa discusión está la forma en la que lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y en esas situaciones que son de, y el respeto de derechos de terceros, ¿no? En esa forma de intervención. Y en cada caso concreto se juegan estos principios centrales de la intervención. ¿Y en el caso concreto de Chocobar? En el caso de Chocobar, como en otros casos, siempre las decisiones son en fracciones de segundo. En el caso está comprometido si el accionar el lícito del Estado, en el momento de la flagrancia, si el policía es el brazo ejecutor del Estado, es la ley puesta en el territorio en ese momento, ¿no? Que le dice al delincuente, sopetete al brazo de la ley, pará, detenete y entregate. ¿Cuál es el tiempo en el que la policía tiene que hacer la detención y si constituye la flagrancia, es decir, el hecho sigue sucediendo, la persecución y la aprehensión del delincuente? Nosotros, yo, desde el punto de vista de nuestra posición, claramente lo que hemos visto durante mucho tiempo, hay una situación de presunción, de culpabilidad de cualquier persona que está uniformada. Un prejuicio que tiene que ver muchas veces con la historia de la dictadura, ¿no? Uno de los miembros de la Fuerza de Seguridad que están actuando actualmente, nada tiene que ver, muchos son jóvenes, ni siquiera han nacido en la época de la dictadura, ¿no? Hay toda una carga, incluso cuando empezamos a discutir como la palabra represión, ¿no? El contenido de la palabra represión. Técnicamente, la palabra, y en el mundo de la sociología o en el mundo de las ciencias políticas, cuando el Estado interviene en la conjugación de delitos, se le llama represión. Sin embargo, toda esa connotación que tiene la palabra depende de esa historia que venimos acumulando y que se hace presente en el debate cotidiano de los argentinos cada vez que hablamos de los temas de seguridad. Lo que el gobierno quiere dar es esa discusión también, ¿no? Esa discusión de poner cuál es el marco de intervención de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de seguridad democráticas, se vio claramente. Pero Martín, no es así, ¿no? Es que la sociedad o sectores de la sociedad cuestionan cada accionar represivo de la policía. Hay sectores que sostienen que la intervención punitiva del Estado no es correcta. No solamente la intervención policial. La intervención punitiva es la policial más la judicial. Es decir, lo que llaman el abolicionismo, ¿no? La idea de que el Estado tiene que organizarse de una forma tal de que fijar penas o sancionar conductas no tiene que ser la manera de organización de la sociedad. Pero Martín, eso en el debate es una posición doctrinaria, dogmática, muy minoritaria, muy marginal. Ahora, cuando hay reacciones de sectores importantes de la sociedad, son ante hechos puntuales. Actuales, donde hay sospechas, indicios, pruebas de malaccionar por parte de la policía. El caso Chocobal, el caso Rafael Nahuel. En los casos donde hay malaccionar, te diría que hasta no hay personas que estemos a favor de que la gente trabaje mal o actúe mal. Me parece que... En algunos casos, pues... Bueno, pero lo que están en discusión... Son casos que están en el límite. Pero bueno, por eso lo que te pregunto es... Eso es lo más debatible, en todo caso. Por eso lo que te pregunto es, vos estás de acuerdo en lo que dice Patricia Burrich, es la versión de la fuerza de seguridad, en principio, son las correctas. Eso, pero eso no es solamente lo que dice Patricia Burrich. Eso lo dice la ley. La ley dice... No dice la ley eso. Dejame terminar la ley. Te dejo. Sí, dice esto. Dice, te digo por qué dice eso. La ley presume que toda la intervención, toda intervención del Estado se presume ilícita. De cualquier funcionario público. Y el policía es un funcionario público en ejercicio de la función. En ejercicio de esa función, el accionar del Estado se presume ilícito. Después están todos los otros medios de pedo para desvirtuar, si en cualquier caso no está sometido a la ley. Pero toda la acción estatal... Pero eso es así, se presume ilícito. La del ministro de Seguridad, la del jefe de gobierno, la del presidente de la nación, sí, incluso en la ley... Y la mía también se presume ilícita. La tuya... El accionar del Estado, cuando despliega acciones sobre particulares, se presume ilícito. Supongamos que sacan una ley, o un decreto, o una resolución, o cualquier índole regulatorio. No hace falta que sea el tema de seguridad. Ese acto administrativo se reputa ilícito. Pero no es una tautología. Se presume ilícito, hasta tanto no lo sea. Eso se llama lo que se llama la fuerza ejecutoria. Es decir, le permite al Estado, como tiene una actividad lícita el Estado, ponerlo en ejecución. ¿No? Y eso es como funciona la organización de nuestro país. A ti funciona todo el Estado argentino. O sea, estás en todo de acuerdo con Patricia Bullrich. En todo de acuerdo, ¿qué significa? Las cosas son mucho más complejas. No quiero entrar en una discusión de seguidismo de personas. Yo hablo de ideas. Hablo de posiciones doctrinarias, en todas las posiciones políticas, de ideas, no de personas. No tiene Patricia, yo me parece que... Bueno, de las ideas. ...el debate de ideas, que tiene que ver con la intervención de la policía, hasta cuándo es el límite de la intervención, cuál es el contenido de cómo tiene que ser esa intervención, y el respeto que tiene que dar todo el tiempo de cualquiera de nosotros, y de las fuerzas de seguridad, sobre todo las cosas, de los derechos humanos, que es un principio central de la organización estatal. ¿Con la pena de muerte, ministro, está de acuerdo? Sebastián Lacunza le pregunta. Buenas tardes. Para mí me parece una inmoralidad. Porque nos lleva a la situación prehumana. Es decir, la pena de muerte despoja al ser humano de su sentido. No creo, no la quiero, la combato donde me toque, los países que la tienen, me parece que tendrían que tener, por parte del resto de la comunidad internacional, sanciones, porque no corresponden, y me parece que incluso es un debate inconducente en el sentido de que desde el punto de vista normativo, ya no desde el punto de vista valorativo, sino desde el punto de vista normativo, es imposible que en la Argentina exista pena de muerte. Tanto por los tratados internacionales de derechos humanos, por la propia constitución nacional, y porque la política argentina tampoco toleraría una situación de esa. Martín, gracias por atendernos. No, gracias a vos. Martín Ocampo, el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. 14 minutos pasaron de las 5 de la tarde.